¡Hola canal! Estamos en el menú de Wii U y solo para mostrar todo lo que tengo en Wii U que no es mucho pero ya han visto el video por ahí, tal vez del traslado este de cosas este de este, de Wii a Wii U no mas quería mostrarle esto esto y tal vez un pequeño gameplay un pequeño gameplay mostrando esto y viendo si quieren que grabe así gameplays de Wii U aquí están los juegos que tengo tengo Wind Waker Smart World Balloon 5 Director Scoot Legend of Zelda Link to the Pass Mega Man Demo de Wonderful y este Hyrule Historia y bueno, los voy a mostrar Mega Man no, no Mega Man no es un pequeño más bien, va a ser un pequeño este recorrido por Wii U por el menú del Wii U es un pequeño es un pequeño del juego me he no 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 Unas comodidades, tenemos 4 notificaciones y el rato que no entro a mi verse, ahi esta Esta es la imagen, aqui se puede ver la imagen de lo que esta haciendo y el dibujito Ajá, comentario, cual comentario, ah si, esto, comento, que comento, ah mini me, por la imagen Mario chiquito y no, no nos alcanza a ver ahi, la buscan en mi verse, Yoshi baby Jeje la cara, que bueno hay varias cosas, mi perfil esta por aca, perfil Esta, todo, 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 todo mis comentarios, las cosas, Sonic All Star, todos estos son juegos que han empezado Aquí estan también los comentarios de mi verse 3DS, en el ultimo video que dije que, que las gallinas no son tan letales como en los juegos anteriores El Pikmin 3, si, mucho Pikmin 3 por aqui, no se me gustan mis verse mas en Wii U que en 3DS Mario U, Mario U, Mario U, en mi actividad, no se porque hice eso, solo creo que en The Ocarina of Time Link to the Park, Link to the Park, mas este, y en Batman Arkham Nanananananananana, oh entonces, Netflix sobre el estreno de una pelicula de Dragon Ball este, en Latinoamerica en Netflix Más Batman, mucho Batman, mucho Batman, uno de Balloon 5, de Wind Waker, mucho Wind Waker el juego este año con Zelda, eh, 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 aquí sé si antes que estuviera rentando, ah, este, Club, Wii Club Aquí tenemos que traer gameplays de, este, de juegos de Wii Ahí, Wind Waker, Wind Waker, Wind Waker, Wind Waker, Wind Waker, Try Este, pues, más, Link to the que es el juego, estoy muy acostumbrado en Zelda este año Arbol Deku En... ¿Cómo se llama? En Nintendo Land Se ve raro Muy raro Más Wind Waker Esto no sé por qué lo hice Bueno, eso es todo lo... Bueno, más o menos todo lo que he hecho aquí Este eShop Este minijuego que está aquí Que es como... Como una... ¿Cómo se llama? Como algo que venía... Que estaba en... ¿Cómo se llama? Ay, ya no me acuerdo Este... En Super Mario Bros. 3 de las cartas Ahí está, nomás tengo nueve centavos de... 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 De peso Ahí está lo que está ahorita All Star Lost War Esas cosas Mil pesos cada juego Mario, Sonic Spring the Connection Sale We Fit You Luego The Movie Next Remix Mario 3D World Juegos que quieren, no tengo dinero Pesión de prueba O si también... Pongan... Comentarios Comenten Si quieren que les traiga Algunos demos De estos Así, en este formato Porque no tengo que operar Y no tengo dinero a operar Por ejemplo Demo de Wonderful De Sonic Lost War El de Sonic Lost War Es el que tengo que grabar Este de 3DS Que ese me pasó también Bueno, no sé si me pasó O no lo subí O... A lo mejor si ya me cae los sus De hecho La versión de Sonic Lost War O 3DS Es mejor que la de Wii U Descargable A Link to the Past Rayman Legend Marvel Super Hero Y un montón de cosas más El navegador de Internet Y hay algo que quiero probar Ya lo sé Lo único que estaba buscando Vamos a buscar A ver... A ver... A ver... No quiero buscar Pero... En las otras facias Donde lo encontré primero Este... Ya tiene 20 noticias más Y tardará mucho Y en esta página Que está en español Este es más próximo Hasta aquí Son juegos... Muchos juegos que pueden jugar Directamente del navegador De Wii U Tanto... Varios... Bueno... Son... Relativamente pocos Muchos Pac-Man por ejemplo De controlador de Pac-Man Vamos a ver a Pac-Man Un smartphone De controlador de Pac-Man De controlador de Pac-Man De controlador de Pac-Man Llegué que ya se muestra De controlador de Pac-Man ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a jugar por diversión, no se que chingazo te pasan, te doy cargando, no se que chingazo te pasan, te doy cargando, se supone que hay sonido, está todo el boom en el gamepad, y ya me mataron, lo que es un problema de los controles, para esas tienen Wii U, pueden jugar, como verán hay muchos juegos aquí, que pueden, ahí esta el link, ahí esta mi de este lado, ahí esta el link, playboxie, varios juegos que pueden jugar, algunos estan buenos, los controles, Nintendo TV no esta disponible en latinoamerica, y son las cosas que pusieron de ahí, de lanzamiento, que estan promocionando mucho, dice, Nintendo TV no esta disponible en tu área, lo siento por los inconvenientes, los servicios de Nintendo TV pasarán a otra región, aquí esta, ah, aquí esta, no, estan varios idiomas, yo pensé que solo saben, aquí no esta disponible en la región, las notificaciones, ahí están todas las notificaciones, y ya todas las leí, tipo 3DS, a ver si, le doy el boom en, mas ahorita, despues de este recorrido, voy a, empezar a grabar, ehh, un pequeño gameplay, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, tal vez, no sé, jeje, me daré, aquí esta Memi, por si preguntan, no, al lado, son todos, mis amigos, y otros usuarios, bueno, nos vemos en el siguiente video, bye!